Bueno, está con nosotros Patricia Ramos, que ustedes ya la habrán escuchado varias veces, pero a través de la radio hoy nos visita con gran placer. Patricia Ramos es la madrina de Claudio Flores. ¿Recordarán ustedes esta historia de Claudio Flores? Este niño que estaba en un hogar, que deambuló, que se lo contábamos, que nosotros lo relatábamos, que terminó con un suicidio que como nosotros nos adelantábamos, era como un suicidio inducido. Se hablaba de que murió, que lo mataron, que aquello fue un suicidio inducido por una vida de miércoles que llevaba en el hogar Rincón de Luz, que era cualquier cosa menos luz. Y ella también es integrante de la agrupación El Faro Solidario. Patricia, gracias, buen día. Bueno, hoy tengo el placer de conocerlos personalmente. Hablamos muchas veces, con vos y con el abogado amoroso Eduardo, que llegara ahí Centeno. Contanos un poquitito, ¿qué sabés de cómo está el hogar hoy? Ponernos, esto es en Virasoro, ocurrió en Virasoro y... La verdad, lo que te tengo que decir es que desconozco cómo está el hogar, y te lo digo con dolor, porque a mí no me permiten entrar más al hogar. ¿Quién no te lo permite? Yo hablé varias veces con la directora del hogar, la nueva directora. ¿Quién es? Se llama Patricia Sánchez. ¿De dónde es Patricia Sánchez? Es de Virasoro. Ella me dice que no le permiten, que tiene que pedir autorización a Zulema Gómez, que Zulema Gómez tiene que contestar, me hizo hacer una carta a Zulema, nunca recibí una respuesta. Lo que le dijo Zulema es que era el ministro de Justicia, y después de que había que pedirle al juez. En síntesis, nadie sabe a quién le tengo que pedir autorización para entrar a ver a los chicos. Y es una relación que yo tuve con los chicos durante 11 años. Ni tampoco como familia recreativa, los fines de semana. Y las familias recreativas de Virasoro, que tienen siempre... Lo que pasaba en Virasoro es que los que denunciaban o alertaban de los casos, o si eran trabajadores los despedían, o si eran familias recreativas, o voluntarios solidarios que se acercaban al hogar y veían las falencias, si eran empleados los despedían, y si eran gente que quería involucrarse con los chicos, no los permitían entrar más. Lo que le pasó a la doctora Rivero, que era una voluntaria, muy preocupada y ocupada por los chicos, y si al mes que ella empieza a ver las irregularidades, le prohíben el ingreso al hogar. A lo cual ella hizo la denuncia en el 2016. Todo esto, si los organismos, que hay un montón de organismos que tienen que cuidar a los niños, tomaban en cuenta las denuncias anteriores, hoy Claudio Flores estaría con vida. Entonces, esto, a Claudio Flores lo mataron, ya sea aunque él se haya pegado un tiro, a Claudio Flores lo mataron, porque le dieron una vida, como decís, una vida de mierda. Entonces, y ayer leía la carta del hermano de Claudio Flores, que es estremecedora la carta, recién la pusimos en... ¿Que se la hizo llegar a quién? Al representante de las Naciones Unidas, que llegó a la Argentina por primera vez después de 40 años, para ver los delitos de Estado. Bueno, ahí está. Gracias a la gestión de la red corriente de derechos humanos, arribo a corrientes, Morristiobal Vins, no sé si digo bien, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumariales o arbitrarias. Es un médico especializado en ciencias forense, derechos humanos y acción humanitaria. ¿Qué vino a hacer el relator de la ONU, Patricia? Y si puede servir para algo. Bueno, él vino a ver los delitos cometidos por el Estado, en situación de guarda. Acá hay un delito, el Estado contra personas vulnerables. Y era una reunión que nos pidieron mucha discreción, en su momento antes de encontrarnos, hubieron varias familias de corrientes con esta misma situación, donde el Estado es responsable principal. La muerte de Claudio, el principal responsable es del Estado, quien sacó de un hogar para resolver una situación de violencia intrafamiliar y garantizarles una vida mejor. Y bueno, fue una vida peor, ¿no? Como es. Y bueno, se reunieron varias familias con él, contándole esto. Claudio, yo te quiero preguntar algo, que a raíz de todo esto, de lo ocurrido en distintos hogares, tanto en la capital como en lo de Virazono, pero ¿nadie quiso adoptar a Claudio y a sus hermanos? Sí, sí. Yo hablé con la persona que adoptaron a Ruth, la hermanita de Claudio, de tres años, y ellos en su momento me contaban que cuando el día que la vinieron a llevar a Ruth, Samuel, que es quien escribe esta carta, ellos se conmovieron mucho, porque se puso en posición de jarrón, tenía ocho o nueve años, y que le dijo, ¿dónde van a llevar a mi hermanita? Y les conmovió tanto la postura, yo quiero que me digan dónde va a estar, cómo va a estar, que hasta el día de hoy... ¿Por qué la llevan? ¿Por qué se la sacan? Porque estaban en situación de adopción y ellos también, entonces esta familia pide por todos los hermanos. Para adoptarlos. Para adoptarlos. En realidad no por todos, por Claudio, por Samuel y por David, que eran los más chiquitos. Los más chicos. Y que estaban en ese momento ahí porque las otras hermanas estaban acá en Corrientes. ¿Y hacen el trámite ante un juzgado? No le permiten porque le dicen que los cuidadores, todo, todo mal, ¿no? Que los cuidadores de ese momento habían iniciado, que es verdad, un trámite de adopción que es ilegal. Claro. Es gente del hogar que quiere... Adoptar. Y que fueron los peores torturadores, que uno de esos hoy está cumpliendo una prisión, acá en Corrientes Capital, por violar a las nenas del hogar, pero solamente lo pusieron a él preso. La mujer sigue trabajando en Necochea. Los chicos me relatan las atrocidades porque eran torturas. O sea, no era un loco, eran dos locos, él y la mujer, que abusaban de los nenes y de las nenas. Y mientras uno miraba. Y los hacían presenciar a los chicos. O sea, las cosas que vivieron, no tiene cuando yo... Hogar del terror, no sé por lo que lo llamamos. Y lo peor es que hoy, yo no sé si sigue pasando o no, porque me parece extraño el encierro, porque los chicos no son prisioneros. Claro. Están ahí para poder... Pero, perdón, ¿por qué hablas de encierro en el hogar? Y porque las familias recreativas no los pueden sacar a los chicos, pueden ir a visitarlos al hogar, pero no sacarlos porque a raíz de este problema no quieren tener más problemas. Pero yo creo que a raíz de este problema tienen que hacer la conclusión de decir... Que hay, abramos las puertas del hogar del terror y mostremos que con Patricia Sánchez todo esto está mejor. Claro. Agéndenmela a Patricia Sánchez para mañana. Acerca de gente. A ver si de vuelta podemos hablar con este tema, ¿no? Yo creo que a Zulema Gómez también, porque ella me dice que recibe las órdenes de Zulema Gómez. Alguien que también debería... Acá hay algo muy grave. El Estado no está preocupado, porque no hay un sumario administrativo. Y acá había mucha gente que tenía que controlar a Sonia. Y que tenía que controlar, no solamente a Sonia, cómo estaban los chicos. Acá hay psicólogos, hay asistentes sociales... Dada tu visión... Perdón, Ana, si preguntaba, pregunta. No me quiero ir de ese punto porque entre tantas fallas que se le atribuyen a Sonia Peristupchuk, la exdirectora, es esto de haber adoptado a alguien del hogar aún con la condena de prisión domiciliaria teniéndolo al chico... El chico sigue viviendo en la casa. Que ella... Y el hijo... Tenían perimetrales porque eran violentos con los chicos desde el 2018. Entonces, ¿quién se preocupa por ese nene? Nosotros pedimos una investigación. Más no podemos hacer porque le corresponden a los organismos de Estado. Y estos son delitos del Estado contra niños vulnerables. Entonces, acá... ¿Cuántos años tiene el hijo, el niño que adoptó, no puedo decir hijo porque no creo que... Y que este niño que adoptó que está en la cárcel de Sonia, porque está preso en la cárcel de Sonia, ¿cuántos años tiene el niño? Yo calculo... ¿Siete? ¿Seis? Y debe tener ocho. Ocho años. Incluso circularon imágenes haciéndolo laburar al chico. Sí. Haciéndolo trabajar al chico. Como lo hacía todo. O sea, y era una gran manipuladora porque a las nenas le decían llámame mamá los fines de semana, vamos a casa y les hacía limpiar la casa. Era porque quería llevarles a limpiar la casa. Entonces, y la confusión que creaban los chicos... Yo les quiero relatar una historia, ¿sí? Perdón que me pongo mal. Porque me toca muy de cerca porque estoy viviendo con esa nena. Una historia donde la primera vez que ella sufre esta violación a los siete, ocho años... ¿Quién viola a esta nenita? Es una persona que no está ni siquiera hoy... Ahora voy a explicar. Entonces, esto me cuenta el hermano de Claudio. Yo me acuerdo que a fulanita, ¿no? La pasó tan mal y que una vez ella salió corriendo y se fue hasta la casa de Sonia. Sangrada. A los ocho años. Pidiéndole ayuda. Y la reacción de Sonia fue encerrarla en la casa por cuatro horas. La bañó y la llevó. ¿Y saben qué hizo? Lo entregó al mismo violador y les dijo déjense de poner lápices en la cola. ¿Por qué ella miente? Ustedes no pueden ponerse... ¿Por qué ella se lastimó por eso? Y a esta reventada le dan el privilegio de estar en la casa. En un zanjón tendría que estar esta reventada de la pristiaxuc. No, no, no. Hay relatos y cuando después... Yo me imaginé que era el que estaba preso. Después hablando y hablando y hablando me dice no tía no era él es fulano de tal Pablo Cerrama Pablo no voy a decir su apellido pero él si está escuchando porque se hizo bien del loco y sigue suelto ¿Está denunciado? Le digo no denunciamos a esta persona me dice no aguanto más no aguanto más ¿Qué edad tiene Pablo? Pablo de tener un cincuenta y pico no aguanto más no quiero pasar más que los psicólogos me pregunten no quiero no puedo más y yo tengo que respetar sus tiempos y yo tengo que respetar su silencio y tengo que respetar lo que ella quiere y no han vivido situaciones de terror constantes de tortura Ahora lo delicado de todo esto es que después de todo esto que pasó este hogar del terror llamado Rincón de Luz no abre las puertas y no tiene otra vez estamos viviendo el tema es terrible esto que pasa nuevamente con la directora a mí me escribe te apoyo la verdad que todo esto sabe el representante de la ONU está sabiendo todas estas barbaridades que se están haciendo con niños ayer avisamos y vamos a conectarnos con especialistas en niñez de Nación a los cuales espero que se comprometan y que no sea la palmada de siempre el relator de la ONU de ayer él se encarga de muertes del Estado o sea en delitos de muerte entonces él va a intervenir en la causa de Claudio Flores pero son las instituciones las que tienen que estar a disposición es un referente de la ONU el que vino exacto y nosotros él hoy se queda creo que hace dos o tres días más y tenía reuniones agenda con autoridades provinciales y locales pero esto ojalá que que bueno que sea una alerta yo lo que Claudio no lo vamos a poder recuperar hoy estamos a disposición de los niños que han sido marcados a los cuales tienen terror de un psicólogo porque los manipularon toda su vida los mandaban al frente y nadie denunciaba y por qué también entiendo a una persona que iba a trabajar y que le decían hablas y te vas porque la echamos a la otra a la otra a la otra y las que denunciaban como Leandra Alves era amenazada no apoyada cuando quería hablar con Santa María no tenía lugar para escucharla entonces acá había mucha gente que no quería saber qué pasaba o sea y esto es lo escuché a Santa María acá cuando le dijiste cuando el hijo de Sonia fue imputado por violencia pero está imputado por ahorcar a un chico dentro del hogar la medida que tomó fabulosa es mandar al violento al hogar de ancianos al violento con los chicos al hogar de ancianos entonces nunca un sumario administrativo y esto es grave que el Estado no se preocupe y entonces esto es un crimen de Estado o que se delegue a mí lo que me preocupaba mucho es que se delegue por ejemplo en Sonia Pritiaxu quién es o sea cuáles son las capacidades para estar al frente de estos chicos vulnerables lo mismo que Rindel en el hogar este bueno costó mucho tiempo sabio tenía 20 años y si no era un escándalo mediático Rindel hubiese seguido ahora quién es Patricia Sánchez de dónde sale Patricia Sánchez cuál es la capacidad que tiene para ser hoy directora de un hogar que viene con un suicidio ojo Patricia Sánchez es asistente social pero si su jefa le dice no pueden entrar no pueden salir ella tiene que o sea no la estoy defendiendo pero acá tenemos que ir por lo más de arriba Zulema Gómez Zulema Gómez el ministro de justicia tienen que decir chicos cambiemos esto les afectó mucho o sea hace poco me enteré que una nena del hogar se cortó las venas hace menos de un mes de ese mismo hogar sí y estuvo internada acá en Corrientes del hogar del terror una niña entonces ahora no es al señor por favor al ministro pregúntenle al ministro si está al tanto de que en el mismo hogar que se suicidó un chico una niña se cortó a López de Simoni pregúntenle porque si no es todo un circo lo que están haciendo con la Conab la Zulema Gómez el ministro es un circo se murió un niño ¿qué le pasa? ¿están a la altura de la circunstancia o no? y le quiero recordar que los chicos ¿sí? no son presos no cometieron delitos nacieron en un hogar vulnerable y ya sea por hambre ¿sí? por violencia o por abuso llegaron a este lugar donde tienen que protegerlos ¿la niña cuántos años tiene? no tenés niña 15 la niña de 15 años de la localidad de Garabí de Garabí que también viene de un caso fuerte 15 años se trató y estaba en el hogar este es la víctima es la víctima del doctor de Garabí que fue acusado por abuso que está en el hogar de Virasoro claro del médico de Garabí entonces estas cosas son muy graves que el médico siga siendo médico ¿sí? que el concejal de Garabí siga siendo concejal condenado por abusar de una nena y está condenado a 6 meses en prisión en suspenso y sigue siendo concejal entonces estas cosas se indignan porque te sentís muy sola o sea yo sin el apoyo de ustedes o de la gente no sé yo entiendo a Leandra Alves entiendo a la doctora a todos los que se cansaron y gracias a Dios tengo los recursos para venir hasta corriente para moverme para pagar un escribano para ayudar a los chicos porque los chicos también están en situaciones vulnerables la presión que tiene el representante de derechos humanos quedó anonadado quedó sorprendido por todas las faltas de protocolos y nos dijo algo muy claro esto es un crimen de Estado lo de Claudio Flores es un crimen de Estado y en realidad nosotros no tenemos que demostrar lo que ellos hicieron mal ellos nos tienen que demostrar que hicieron todo bien entonces yo sé que por orden del propio gobernador se armó todo un grupo la CONAF te acordás el ministro de justicia el ministro de seguridad el ministro de hacienda el ministro de salud pública no sé si están al tanto todos que hay una niña en el mismo hogar que se quitó la vida Claudio Flores que intentó cortarse las venas la niña abusada por el médico que sigue siendo médico en Garaví y que el ministro de salud pública todavía no lo sacó de ahí teniendo teniendo este tipo de violación a una menor no, la verdad que una vergüenza yo creo que hay un grave tema con los niños en la provincia y más con los niños pobres y esto esto es quiero que que las autoridades puedan escuchar yo la verdad no tuve la oportunidad ni de hablar con ninguna autoridad provincial me encantaría sentarme con ellos ¿nunca intentaste ir a golpear la puerta de Zulema Gómez para ver si te atiende? sí sí, sí la escribí la llamé nunca me contestó y nunca pude encontrarme pero yo no estoy en contra de algún político yo estoy en contra de la injusticia claro y me encantaría decirme no es una cuestión esto personal me imagino ni yo lo tengo tampoco ni lo conozco o sea no lo conozco a nadie de los que están acá yo vivo hace 20 años en Buenos Aires pero me encantaría que me digan che vamos a hablar vamos a sentarnos contame qué es lo que vos tenés miren tengo esta prueba esta prueba esta prueba estos chicos escuchen a las víctimas nadie se tomó el trabajo nadie escuchó a las víctimas Zulema Gómez escuchó a las víctimas no nunca no entonces cómo puede ser la titular de un lugar si no escuchas presidís un lugar que no hablas con las víctimas cómo puede ser cómo puedes prevenir después que pase lo mismo es Romero Poma ¿no? sí el caso de director del hospital ex concejal yo ayer que anduve un ratito por Corrientes y que por ahí alguna gente me conocía me decía a mí me pasó lo mismo yo también tengo un caso tengo un sobrinito en el hogar de acá de Corrientes Capital cuando fui a denunciar no me tomaron la denuncia porque también cómo se aprovechan de la ignorancia señores si ustedes van a tomar la denuncia quédense hasta que le tomen la denuncia o empiecen a usar las redes sociales estoy acá tratando de denunciar que abusan de mi sobrino en el hogar y nadie me toma tenemos que empezar a empoderarnos como pueblo como ciudadanos que esto no tiene que volver a pasar y que las autoridades por lo menos tengan el miedo y el respeto al ciudadano no necesitamos miedo necesitamos respeto claro yo necesito respetar la Patricia Sánchez y quiero saber de dónde viene quién es por qué se la nombró y qué hace porque si la Zulema Gómez quien tenía también una relación junto con Santa María con Sonia Pristuczuc y que eran tan amigos y tan protectores no queremos pensar que otra vez esto es el dedo de alguien que vamos a ver porque si los chicos no pueden salir son niños cómo no van a ir a un parque cómo no pueden ir a un cine cómo no pueden salir a pasear se sigue convirtiendo un hogar en una cárcel no, no puede ser y cómo pueden ser felices esos chicos ahí en esa situación ¿no? qué terrible cómo podemos crear ciudadanos y la verdad que a mí me conmueven porque tienen tantas ganas de salir adelante tantas ganas y también hoy están afuera gracias al CENAF consiguieron un hay un subsidio que es para externados del hogar que nunca bajaron en corrientes es un subsidio nacional que es para externados del hogar que se llama PAEX plan de acompañamiento externados que a partir de los 18 años cuando salen de los hogares porque nunca fueron adoptados como es está este plan nacional que por primera vez recibe un correntino y reciben los chicos igual son 5 o 6 ¿no? los que se animaron a denunciar y después también ojalá que me acompañen para la niña S que es una niña menor que no cumplió todavía los 18 años pero que necesitan y son chicos muy vulnerables que los van a apretar que los van a asustar ¿dónde está la niña S? está en Virasoro y yo pedí no, no está fuera del hogar y pedí que hagan una excepción porque necesita o sea hay nenas que salieron y que terminaron vendiendo su pelo para comer entonces estas y entre vecinos y llamándonos y falta un arroz y falta pagar un alquiler estamos haciendo lo que tiene que hacer el Estado a mí cuando me dicen ay pero hubo tal diputado tal diputado que habló es lo que tenían que hacer o sea les agradezco que se jueguen pero es lo que tienen que hacer no un diputado tienen que hacer los 100 diputados los 100 senadores los 100 funcionarios pero partiendo de la base del jefe comunal ¿qué lugar ocupa ahí el intendente Virasoro? no es jurisdicción él me dice Virasoro no, no que el lo del hogar no tiene nada él no puede intervenir que las veces que quiso intervenir provincia no lo dejó es más la doctora la doctora Rivero cuando quiso hacer la Silvero perdón hizo la denuncia en el consejo del liberante ellos pidieron informes al Comnaf y le dijeron la respuesta fue eso no se tienen que meter ustedes porque es de la provincia no tienen intervención lo municipal entonces estas cosas la provincia está lejos de Virasoro y le pasa con un montón de pueblos sí, sí y se fueron todos todos Zulema Gómez y todo una vez que hubo un muerto una vez que hubo un muerto ahora no sabíamos que había una niña que se cortó las venas eso no sabíamos yo perdón quiero agradecer a los medios quiero agradecer a las personas conocí gente horrible y nefasta que hasta el día de hoy siguen en el poder y tratando de tapar cosas pero conocí personas maravillosas como ustedes bueno gracias y como un montón de mamás que salieron a la calle por salir fueron muy valientes por la bronca porque en un pueblo en una comunidad salir a la calle también y no mirar a través de la ventana es muy importante la primera vez que estoy orgullosa no es la primera vez que estoy orgullosa pero estoy se me eriza la piel cuando hablo de esto de que yo estando en Buenos Aires me mandaban las fotos de la gente que salía a las calles que golpeó a las ollas y que empatizaron y que no es la primera vez que siento que no tuvieron miedo porque siempre hubo miedo un ser nefasto como Sonia Pristachuk está detenida en su domicilio particular por seguramente privilegios tendrían ya que trasladarla al peletier mínimamente no tiene pulsera electrónica algún tipo de no sé no sé no importa ¿qué será por qué será que la justicia la deja detenida en su domicilio particular pero lo peor de todo es que hay un niño de 7 o 8 años que ella adoptó y que vive en la misma cárcel con ella con la misma persona peligrosa que escondía a las niñas violadas 4 horas en su casa hasta que se le vaya la hemorragia y volvían al hogar con los mismos violadores o sea ¿cómo puede ser que la justicia no vea esto de este niño y preserve a este niño? Patricia te pido que nos mantengas al tanto de todo sabes que vamos a seguir apoyando a los niños tu tarea es admirable realmente te felicito y si no te atiende Zulema Gómez y si no te atiende Patricia Sánchez y si no te atiende nadie pensá que estos niños por los que luchás valen la pena pero el resto es una mera mera ficción de una cantidad de gente que no está haciendo las cosas como debería totalmente y bueno y quiero alentar a la sociedad que se comprometa que vale la pena como decís vos salvar a un niño adopte niños adopte y si no lo adoptan vengan y cuéntenos y a los medios los medios lo que queremos todos los medios estoy segura que no solo yo sino todos mis colegas es que los hogares se terminen que se vayan ¿te fue fácil doctor? no porque nunca o sea en realidad ella cumplió 18 años e hicimos elección está viviendo en mi casa le dije por elección por elección no por adopción porque hubo un estado ausente que nunca permitió que ella tenga una familia nunca permitió o sea es un gran negocio también la gente de Logano quiere perder su conchavo entonces ¿para qué va a funcionar la justicia? la justicia tiene que poner en adopción esto y sigamos con los jueces de menores hablando con los jueces de menores todos los días que podamos gracias Patricia gracias a ustedes que Dios los bendiga que suerte suerte Patricia Ramos fue la no sé cómo decir sigue siendo la madrina de ese ser Claudio Flores que murió en el hogar Rincón de Luz muy gracioso este y es la agrupación del Faro Solidario agéndenmelo al ministro y a todo al Zulema Gómez a Patricia Ramos a todo para ver qué explicación dan de una niña con intento de suicidio en ese mismo hogar ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? trasládenlo tráiganlo cierren de la niña en el hogar y a todo